Hola patatitos y patatitas Hoy vengo con un vídeo un poco diferente a lo que normalmente os tengo acostumbrados en el canal Y es que como ya os dije, quería implementar un poco pues ese cambio y hacer un canal más variado No solo de literatura, que también, sino de otras muchas cosas Y este vídeo se me ocurrió, porque el otro día, hablando con mis chicos Me contó que un amigo suyo le había explicado que él tenía un kit de supervivencia Que básicamente consistía que en el maletero de su coche tenía un saco de dormir No lo sé, una muda creo Y algo de dinero, por si algún día pasaba algo Y dije, ay Dios mío, pero si yo también tenía algo muy parecido Que dejé de usar no sé por qué Y que en realidad me vendría muy bien volver a usarlo Y claro, dije, voy a enseñarlo en mi canal Porque creo que es un kit de supervivencia que tendríamos que tener todas las chicas siempre en nuestro bolso Mi kit de supervivencia básicamente es esto Como veis, es más pequeño que una mano Y mi mano no es muy grande, es pequeña Y cabe en cualquier bolso Y apenas pesa Y creo que viene todo lo esencial aquí Por si algún día pues te surge, no lo sé, algún imprevisto Se te alarga el plan más de la cuenta Tener la posibilidad de ir perfecta No lo sé, pues si un día después del trabajo los compañeros te lían y te dicen Venga, vamos a hacer fiesta Y tú dices, pues bueno, venga, vale O alguna amiga te dice Oh, necesito ir a ahogar mis penas Tú dices, estoy lista para ello Entonces, os voy a enseñar que llevo mi kit Y nada, pues vamos a empezar Lo primero es una toallita íntima Estas son de las de Deli Plus Pero en cualquier sitio podéis encontrar Y pues nada, pues si tenéis que hacer pipí Tenéis que refrescaros un poquito lo que vienen siendo los bajillos Y esas cosas La verdad que viene súper bien Huelen muy bien Y te dan una sensación un poquito de frescor limpieza Que esperemos que dure bastante Lo siguiente vendría a ser el corrector Por si, bueno, pues si llevas desde fuera Porque has ido a trabajar O porque has salido con una amiga O algo así Siempre vende bien un poquito de retoque Porque la verdad que ya después de todo el día Pues no es igual que cuando sales de tu casa Entonces el corrector Que siempre sirve muy bien pues para iluminar Y te da pues esa sensación no tan cansada Si no se te ven tanto las ojeras Y si tienes alguna imperfección o algo Este en concreto es el Camouflage Cream de Catrice Que a mí me encanta Porque la textura es ultra sedosa No deja pliegues Vamos, a mí por ejemplo A mí me va estupendamente Es el tono 020 Que para las que son más moneditas como yo Pues le viene súper bien Y bueno, sirve tanto para iluminar la ojera Como incluso si quieres echarte un poquito por el párpado Para que parezca más clarito Y entonces también siempre ayuda A que se vea todo más bonito Seguimos con el maquillaje Y esta vez un poquito de colorete Este es el Miracle Touch de Max Factor Que es un colorete en crema que me encanta también Y también se puede aplicar con los dedos Entonces pues con otro dedo distinto Coge un poquito Te das y empieza a... Y te pones así unas mejillitas sonrosaditas Tampoco sin pasarse Para dar esa sensación pues de buena cara Y de saludable Y de todo Estoy perfecta aunque lleves 10 horas fuera de casa Si queréis ir un poco más allá Pues también incluso lo podéis poner en los labios Que también queda súper bonito Cualquier tipo de colorete en crema que tengáis Lo ponéis un poquito en los labios Y también queda estupendamente Y ya lo último para completar el look Pues sería un poco de máscara de pestañas Esta en concreto es una de mis favoritas Que es la Maxi Volumen de Deli Plus Que es muy famosa Yo la tengo desde hace más de un año o dos años Y la verdad es que me va súper bien Aunque tenga un cepillo ultra pequeño Las pestañas las dejan súper largas, súper bien Y a mí me encanta, dura también un montón Entonces le doy unos toquecitos y listo Para mí el look perfecto así rápido Siempre es buena cara O sea, vamos a intentar hacer una cara un poco uniforme No tenemos base, pero que no cabe Pero si no, pues con intentar tapar lo máximo posible Y unificar con el corrector Un poquito de blush Para darle esa sensación de mejillas saludables Y máscara, y perfectos También llevo siempre una muestrecita de colonia Esta es la Dolce Gabbana de War Que me la dieron en Primor Y yo siempre que voy a comprar, pues a Primor O cualquier perfumería Pregunto si tienen muestras Porque me encanta, pues Llevarla siempre en el bolso y cosas así Pues precisamente para estos momentos Que se dice Necesito un poquito de frescor y olor bien Pues las tapas Y perfecta Y ya, pues vamos a pasar Ya se acabó, digamos, el cara Y algo indispensable Para todas las chicas Es un Tampax Por si acaso Como me dijo mi médico el otro día Aunque se llame la regla Es lo más inexacto que puede existir Entonces pues No sé, nunca sabes cuando Te va a llamar a tu puerta Y hay que estar preparada Ahora también Unas braguitas de repuesto Las hacéis así un burruñito como tengo yo Y no ocupan absolutamente nada ¿Y por qué? Pues bueno Tanto si Te quedas a dormir en casa de una amiga Si a lo mejor Trasnochas un montón Y al día siguiente tienes que trabajar Y no te da tiempo Más que a una ducha rápida en tu casa O incluso ni siquiera en tu casa Que vas directamente a la oficina Y entonces mucha gente Pues no sería la primera vez A la oficina, a clase, a lo que sea Bueno No es lo más higiénico Y lo mejor del mundo A no ser que te des una buena ducha Pero Mejor que ir con las braguitas ahí De todo el día anterior De toda la noche Y de Todo Pues unas braguitas limpias Que además A mí me encanta esa sensación De Se quedan Y todo lo que Traen las braguitas limpias Y entonces Y por tanto también Braguitas limpias ¿Qué más? Bueno Esto yo ya Pues como que no lo uso Pero siempre también me gusta llevarlo Porque aparte Un condón ¿Por qué? Porque aparte de ser modernas Somos inteligentes Y Por favor Odio Lo odio con toda mi fuerza Siempre que dicen Eso Porque lo he escuchado muchas veces Eso de Ah es que si una mujer Lleva un condón en el bolso Es que va pidiendo guerra Y es una guarra No Perdona Pero es inteligente Siempre Lleva a uno Por lo que pueda pasar Nunca se sabe Siempre Dices Es que yo no soy de esa clase Bueno da igual A lo mejor conoces al amor de tu vida Y no te lo puedes resistir Pues siempre Póntelo Pónselo Por favor Es algo ultra importante Y más últimamente Que es que La gente hace completamente locura Gente que No van con sus papeles Y dicen No estoy limpio No Usadlo Porque aparte de Prevenir el embarazo Que ya Quieras que no Es lo de menos Pero viene de otras muchísimas cosas Que debéis utilizar Además También sirve Que precisamente Para lo que yo lo usaría Porque bueno Yo ya estoy con parecita Pues imaginaros No lo sé Que un día Empieza a llover A cántaros O sea Aquí es el diluvio universal Noé está por ahí Con su arca Y dice Dios mío No tengo paraguas Vale Me echo las planchas Y se me va a mojar el pelo No importa Vale Llevo los zapatos nuevos Se me va a mojar No importa Pero se me va a mojar el móvil Y la vamos a cagar Pues que hacemos Cogemos esto Lo inflamos Metemos el móvil dentro Que esto estira Que no veas Le hacemos un nudito Y aunque ya Ya se te puede caer a la piscina Que no se te moja Y todo perfecto O yo que sé Vas a una fiesta Y se han quedado sin globo Aquí Y ya por último Siempre llevo dinero Normalmente suelo llevar 20 euros Porque bueno Es el dinero Yo llamo el dinero de las emergencias Lo que pasa es que lo tuve que utilizar Y no tenía otra cosa a mano Y bueno Para enseñároslo Cada uno ya Pues dependiendo de donde viva Lo que necesite Y tal Que haga lo que quiera Esto No Repito No es dinero para salir Es el dinero de las emergencias Que Te has quedado sin autobús Y tienes que coger un taxi Pues el dinero de las emergencias Que Necesitas Comprarte Un kebab Porque No lo sé El dinero de las emergencias Que le debe a tu amiga 10 euros Para que se vaya a llantar También creéis que es ultra esencial Comentándolo también Cualquier cosa Me lo comentáis Además Si me queréis Dadle un dedito arriba Para yo saber que este vídeo Ha gustado Y hacer vídeos Más parecidos En el futuro Y bueno Dejo en la cajita de información Todas mis redes sociales Donde podéis encontrarme Y me encantaría Me encantaría Poder hablar con vosotros por allí No quiero aburriros más Así que hasta el próximo vídeo Chao Chao